de la muerte de Kevin y se pondría la mirada en el joven que confesó todo en Brasil. Pero, ¿qué dice la familia? Les pido unos minutitos, por favor, porque vamos a hablar justamente con el papá de Kevin, Limbert Beltrán, quien está con nosotros vía Skype desde Cochabamba, en un momento muy difícil, porque después de haber perdido a su hijo, tener 12 personas detenidas, hoy no tendrá a ninguno detenido por la muerte de su hijo. ¿Cómo está, Don Limbert? Buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días a usted y a toda su teleaudiencia. Don Limbert, por favor, coméntenos su criterio cuando usted se enteró de esta noticia. Bueno, pasa como la anterior vez, ¿no? La familia deja esta noticia rabia, frustración e impotencia, porque como usted lo ha expresado, nosotros hemos tratado de buscar mediante la justicia que se identifique al responsable en la muerte de mi hijo. Y justamente se detuvieron esas 12 personas para que ayuden a aclarar la situación. Lamentablemente, como lo dije anteriormente, hicieron un paso de silencio, hicieron aparecer la figura del adolescente de los 17 años allá, y bueno, a un momento determinado, con la fiscal de turno en ese momento, se dio la detención preventiva de estos señores para identificar y hacer las averiguaciones, como lo que manda la ley, ¿no? Yo no soy experto en leyes, pero tengo entendido que son seis meses que la justicia se puede tomar para esclarecer y recolectar pruebas. Y si ve que hay peligro de que ellos se puedan ir, tiene todas las facultades como para detener a estas personas mientras el proceso de investigación dure. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Y nosotros, entendiendo eso, es que actuamos de esa forma y pedimos que se esclarezca y se identifique al causante de la desgracia en mi familia. Lamentablemente han pasado los seis meses, se han cambiado fiscales, se lo cambió a la fiscal por el fiscal Santos, llegan a los siete individuos llegados del fiscal de su viaje a Brasil, Santos, y se lo recusa y se lo cambia por el fiscal Arciénaga. Quien tengo entendido es que el que está emitiendo ese sobreseguimiento, liberándolos a estos señores de cualquier culpa, en base a que no hay pruebas y que el tiempo ha vencido, ¿no? Entonces, obviamente la familia está dolida, estamos dolidos, porque no estamos encontrando esa justicia a la que le habíamos metido fe y la que pensamos que nos iba a dar una respuesta. Don Lindbergh, ¿qué le ha dicho su abogado? Porque me imagino que el abogado se tuvo que reunir con el fiscal. ¿Qué dijo el fiscal? ¿Va a haber una coordinación para ver lo que sucede en Brasil? ¿O nos olvidamos de la muerte de Kevin y dejamos todo así? Por el momento no hay nada. No ha habido ningún contacto. Mi abogado también recién se ha enterado. Reitero, nos ha pasado lo mismo que la anterior vez. Lo más sorprendente es que en el Brasil ellos ya sabían, como la anterior vez, acá y él se ha hecho público, a partir de los medios de comunicación y la participación del abogado que usted mostraba en la nota, que es el abogado Magne de los detenidos. Pero nosotros oficialmente nada, no hemos tenido ningún contacto. Me han comunicado que tal vez hoy día recién se nos va a notificar. Y bueno, usted ya sacará sus propias conclusiones. Don Lindbergh, en algún momento se habló de que la gente de Corinthians estaba buscando resarcir los daños. Sabemos que no se puede compensar la vida de Kevin, no hay un monto para eso. Sin embargo, se habló de que se estaba llegando a un acuerdo. ¿Esto es cierto? ¿Se hizo? ¿No se hizo? Bueno, respecto a eso, usted sabe que cuando mi hijo fallece en ese partido de tinte internacional, la famosa Copa Libertadores de América, parecía que no solo la familia era la interesada en que se esclarezca esta situación. En ese momento yo recuerdo, y usted debe tener registrado, muchas personas manifestaron su apoyo moral, económico, para que esta situación se esclarezca. Lamentablemente, al pasar los días, nadie, nadie, ni por solidaridad moral o económica, se acercó a colaborarnos, ni a tratar de averiguar qué es lo que pasó en ese partido. No hubo ningún pronunciamiento de la Comebol, de la Federación Boliviana de Fútbol, el único que hizo en algún momento algún acto de solidaridad, y vuelvo a agradecer aprovechando su medio de comunicación, fueron dos clubes ajenos al hecho, Bolívar y Aurora, y gracias a ellos, por lo menos he permitido, de alguna forma, seguir este caso e iniciar un proceso. Yo les agradezco a esos dos clubes. El resto simplemente ha sido tomar cámara, y me estoy refiriendo al presidente del Brasil, del fútbol de Brasil, me estoy refiriendo al Club Corinthians, me estoy refiriendo al Club San José, me estoy refiriendo a la Federación Boliviana. En ningún momento hicieron ayuda. Ahora, respecto a lo que usted me decía, el Corinthians desde un principio manifestó el deseo de darnos una vida solidaria de 200 mil dólares, y esto es de conocimiento público. Es más, aprovecho para aclarar a la ciudadanía, que nunca hemos recibido ningún peso y no hemos arreglado nada. Y este club, que supuestamente quería ser solidario, en ningún momento se acercó a las personas, de forma directa, mostrar esa solidaridad como lo hicieron estos clubes nacionales. Más bien fueron retaseando el contacto con nosotros. Y por fin tuvimos un contacto en Santa Cruz, justamente el día del partido Vivia Brasil. Me llevan hasta el consulado de Santa Cruz, y me ponen con un directivo del Corinthians, el señor Camila, diputado de Brasil, señor Vicente Cándido, quien al lado del ministro de la embajada, se compromete a colaborar con 200 mil dólares, en el plazo de 10 días, lo cual nunca se cumplió. Y es más, se suelta en junio a los 7 detenidos, y recién la embajada me llama para decirme que el ofrecimiento estaba en pie y que nuevamente iba a haber este acercamiento. Bueno, nosotros esperábamos, y fue hasta la semana anterior, señorita periodista, que el club nuevamente se comunicó con nosotros para decirnos directamente de que la situación había cambiado y que hoy la ayuda solidaria era de 50 mil. Posteriormente, me hacen una reunión con los abogados de los detenidos en Oruro, el señor Magne, que salió en la entrevista, más un representante del Ministerio de Justicia de Brasil, el señor Joao, quien más tarde se hizo reemplazar por el señor Rafael de Brasil, quienes me confirman esa solidaridad del club, pero me sorprenden sacándome un documento de transacción. En otras palabras, estas personas estaban apoyando en la ayuda solidaria del Club Corinthians para que yo firme un desistimiento a favor de estas personas detenidas. obviamente nosotros marcamos la diferencia y decidimos aceptar esa ayuda solidaria tan mentada que desde la muerte de mi hijo lo había hecho este club. Y lo hicimos no por la cuestión económica, sino que porque el club dé a conocer esto y de alguna forma se desenmascare esa famosa ayuda solidaria que había manifestado a nivel internacional de los 200 mil dólares. En cuanto al caso de los detenidos, nosotros decidimos no firmar porque no correspondía, no eran los detenidos quienes me estaban cancelando. Y es por eso que incluso volví a llamar al señor representante del Corinthians y le dije si esos 50 mil eran condicionados o no. Y fue textual el señor nuevamente por segunda vez que me dijo que esa ayuda era sólida y que no tenía ningún condicionamiento con relación a los detenidos. Entonces, es un poquito en resumen lo que ha pasado en esta tragedia que ha caído en mi familia. Que tiene dos fases, uno que es el componente de justicia y el otro que viene a ser el componente económico que lamentablemente lo han manejado de esta forma. Entiendo que han desembolsado cantidades de dinero que nunca han llegado a mi familia y han preferido pagar abogados y hacer una serie de cosas que al final bueno, quedará en la conciencia de cada uno. Para que quede claro don Lindbergh, su familia recibió 50 mil dólares de lo que antes se había prometido 200 mil dólares, pero no firmó el desistimiento. Exacto, señorita, porque no es correcto, no se podían mezclar dos cosas muy diferentes. Totalmente. Don Lindbergh, de verdad, estamos apenados porque se perdió la vida de un boliviano y necesitamos justicia. Si aquí no se pudo llegar a las personas responsables, que no eran tal vez estas 12 personas, no sabemos al fin y al cabo, pero que si en Brasil se está haciendo una investigación, se pueda conocer a la persona que fue responsable de la muerte de este joven boliviano hincha. Disculpe que un poquito aproveche su espacio, la verdad es que nosotros también quedamos sorprendidos, ¿no? Porque si usted se da cuenta, estas personas han contado con el apoyo de su embajada, de su gobierno, ha habido un seguimiento tremendo, en el caso mío no. Ahora, lamentablemente, yo me quedo con la interrogante, ¿no? Es tan simple que una hinchada de un equipo del extranjero venga, ocasione la muerte de un boliviano dentro de un estadio, dentro de un partido internacional y este sea el resultado final, o sea, esa es la interrogante que tenemos, ¿no? Yo, yo, hago analogías y veo cómo es que la FIFA, pedido de otros partidos, etcétera, se preocupan sobre vetar estadios, en el caso del Hernando Siles, por ejemplo, ¿no? Que quieren vetarlo por altura, o en el caso del mismo estadio de Jesús Bermúdez, que cuando la hinchada lanzó un artefacto explosivo a la capa de atletismo, lo sancionaron con medio año para no jugar ahí y el equipo de que vino a jugar aquí en Cochabamba, ¿no? Hicieron, vale decir, se toman acciones en cuestión de deporte, pero ¿qué pasa con el hincha que va, que aporta su dinero, que es el que sigue y el que hace posible de que este espectáculo deportivo funcione? ¿Qué de ellos? Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? Y nos preocupa a nosotros también de que no exista por parte del gobierno o en este caso del Ministerio Público, ¿no? Las investigaciones en torno a quién debía ser responsable de la seguridad del estadio, ¿no? ¿Hasta qué parte tiene responsabilidad el Club San José? ¿Hasta qué parte tiene responsabilidad la policía? Vale decir, no se ha dicho nada de eso, lamentablemente, y solamente ha sido la familia y el Ministerio Público que en un principio trató de buscar al responsable, lamentablemente, estos cambios de fiscales y la presión política que se vino con las diferentes comisiones de Brasil que llegaron a Bolivia, que incluso hicieron de que el fiscal Santos, anterior a este fiscal de hoy, que es Arsiénaga, viajara a tomar la declaración al supuesto autor que estaba en Brasil, hicieron de que se fuera creyendo en la figura de que verdaderamente el de allá es el culpable a tal punto de que el fiscal actual, en base a eso, es que va a liberar a estos señores, ¿no? Entonces, son interrogantes que nosotros tenemos y, bueno, al final, alguien tendrá que dar respuestas y esperemos también que ustedes como medio de comunicación también pregunten al mismo fiscal, que es lo que le ha animado. Ahora, robaré unos minutitos más de su disposición. Yo he leído en la prensa escrita de los tiempos, ha reproducido una declaración del ministro de Relaciones Exteriores del Brasil en el que, por ejemplo, él asegura de que ha habido un acuerdo, ¿no? Que se está tomando la figura de justicia restaurativa y que el fiscal lo ha aceptado en Oruro. ¿No? Y eso es lo que a nosotros nos extraña, por eso es que yo le explicaba la cuestión de los 50 mil dólares de los donaciones de los donaciones de los donaciones. en ningún momento se podían mezclar ambas cosas y de acuerdo a esta declaración de este personero del Brasil que está hablando también de alguna forma por el fiscal en Oruro, se da a entender de que se está considerando incluso en la liberación esa figura o se está contemplando esa figura, ¿no? Entonces, son cosas que quedan en el vacío y que espero que sean aclaradas para la tranquilidad de mi familia. Y de los bolivianos, y de los bolivianos, don Lindberg, porque no se puede negociar la pérdida de un joven de esta manera en un estadio, en un recinto deportivo, eso no tiene una negociación y los responsables deben ser castigados o el responsable. Esperemos que ahora haya igual un seguimiento de parte de Bolivia a este procedimiento que supuestamente se está haciendo en Brasil a este joven que dijo fui yo, yo soy el responsable y como embajada boliviana tengamos también una representación allá como vimos que se representó acá a la gente de Brasil y podamos llegar a la verdad de los hechos. Don Lindberg, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto, sabemos que son momentos complicados pero es importante escuchar la palabra de la familia. Buenos días. Bueno, yo le agradezco a usted a su canal y tenga buenos días y hasta cualquier momento, gracias. Gracias Don Lindberg.